Durante esta Semana Santa los operativos en mercado se intensifican para evitar que se expendan productos marinos en mal estado. Solo en el complejo del mercado mochoqueque se incautó 109 kilos de conchitas así como 20 kilos de pescado. Estamos tratando en lo posible de buscar el acercamiento con la población, nosotros más que todo, erradicando el tema de pescado descompuesto y lo que son conchitas, palabritas llamadas así, porque está prohibido totalmente por el Ministerio de Salud por el tema de la fiebre de María. Hemos encontrado en algunos puestos pescado descompuesto, el mismo que ha sido decomisado de inmediato, definitivamente. La finalidad de estos operativos es verificar la calidad del pescado a fin de que la población consuma el producto de forma saludable en estas fechas religiosas. Hemos tenido problemas con los que venden este producto porque en realidad no han querido que sea decomisado, pero definitivamente no, ese producto no se puede estar vendiendo al público. Eso va a ocasionar bastantes problemas en la salud de la población. Aquellos comerciantes que incidan en este tipo de actos serán denunciados por el delito contra la salud pública y sus puestos serán cerrados. Definitivamente se le levante el acta correspondiente y la multa correspondiente al puesto donde expenden esos productos. Sí, se puede cerrar también el puesto definitivamente, definitivamente, si ellos reinciden en ese tema. Estos operativos van a continuar con la Policía Municipal definitivamente. Estas acciones continuarán en los próximos días para evitar que la ciudadanía pueda verse sorprendida por malos vendedores.